¿Qué tal Santa Neca? ¿Cómo estás? Pues aquí, mira. No me vas a decir de la mascarilla. No, ya vamos a ver. Estamos acá en la zapatería, Santa Neca, porque gracias a la suscriptora Aida Iris Rivera desde Humacao, Puerto Rico, me le ha mandado una donación. Le ha mandado 100 dólares. Pero quiere que compre unos zapatos y el resto pues se los quede, ¿verdad? Para lo que necesite, para transportarse por lo de sus dientes, para cualquier otra necesidad que a usted se le presente, ¿verdad? Sí. Entonces, Santa Neca, ya estaba viendo algunos zapatos por ahí afuera, ¿vi? Ella me dice, ella es como una muñequita, dice Aida Iris Rivera, desde Humacao, Puerto Rico. Por favor, ayúdemele a que compre unos zapatos con los que se sienta cómoda y que no se vaya a caer, ¿verdad? Así es que vamos, Santa Neca. ¿Qué pasa? Aquí estamos, Santa Neca. Empieza a escoger. Ahora sí, el que usted descede, Santa Neca. Vamos a ver por qué par de zapatos se decide Santa Neca. Ahí la tenemos escogiendo. Gracias a Aida Iris Rivera. Hasta Humacao, Puerto Rico. Gracias. Ella hizo un gran sacrificio, Santa Neca, para poner este dinero porque no le hace su turno nada fácil. Porque no es tan común que de Puerto Rico manden remesas, pero lo logró. Y aquí está el dinero y vamos a arreglar. Son 100 dólares, pero ella va a comprar los zapatos con esos 100 dólares y el resto que le sobre, pues le queda a ella. Veamos por cuál se decide Santa Neca. Vamos a ver, Sandrita. Hay una gran variedad. Puede ver usted ahí. Lástima es que no es pan. Ah, pues podemos preguntar. Porque podría variar también. Dice que le han durado eso, dice que le gusta. Sí, le han durado. Que va a ser a los ateos que dos hermanos me duraron. Sí, le duraron a mí y a mí. Sí. Yo me estaba haciendo un pan que es el bailaje que vos haces así, me dijo. Por eso el zapato siempre se te va a desgastar, me dijo, en ese suelo. Sí. Sí, mire, vos lo me dijo y empieza. Y luego le dije, le voy a dar un llamado a Nayib, que mira mis pedacitos ahí y ya vi por qué no se le desgasta. Lo zapato va al otro lado. Si le pones cerámica, va a ser peor. No, no, no. Siga buscando a ver por cuál se decide. No, no, no. Son más efectivos los fans que en Nayib. Son más efectivos. Miren nada más. Los fans me van a dar el ladrillo entonces es lo que le piden el permiso a él. Este así, Santanica, no le llama la atención que tiene ese agarrabero ahí. Sí, pero es gamusa. Ah, es gamusa. O sea, que es topa y ligero en suya. Sí. No, es que así, cabalajilo quería yo. Pero sí, tiene que ser así. Este así, no tiene así. O sea, que este es gamusa. Sí. no se le va a bailar demasiado. No le va a... Se va a dar siempre la seguridad en el pie. Y es eléctrico para el segundo para mi casa. Para que lleve dos pares para que le duren más tiempo al cliente del baño. Ah. Ah. Excelente. ¿Por qué no analiza esto, Santanica? Lo que la señorita le está diciendo? Sí. ¿Me pueden medir? Mídaselo. ¿Qué talla es? 6. Este es 6, mídese esto para ver cómo me queda. No hay. ¿Qué le gusta más el mediano de ese? ¿Cómo lo hemos buscado? ¿Qué por ti? ¿Qué tal sale? Vamos a ver, le están sugiriendo este. Yo lo miro bonito, Santanica. Vamos a ver. Porque me dijo niña Aida Iris que de aquí que sean redonditos para cuando haga el paso para atrás no se caiga. Mídaselo, Santanica. Ya vio ella con las que pararon ahí. Siéntese. Gracias. Pero me he caído por el suelo del parque con esas azurrayas ahí. Es que hay unos saques que son muy hondos y muy anchos. Al llegar el paso hacia atrás porque están grandes y bien cabales ahí. Y yo en vez con el zapato pueden pon todo. Hasta adelante, Santanica. Hasta adelante, saludos, saludos ahí a 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 mire se le ve bien tallado a amir vamos a ver Santana si el 5 del mes le queda, esos se estiran verdad? si, pero si porque con el cuen si vamos a ver mire le veo más talladito ese, como se lo siente? ahí no tiene cierta presión de la cara si lo siente socado? si no, pero no le molesta? no que le muestre el otro para que se mida los dos no le puede mostrar la pareja, por favor gracias el esposo, no es el lado del esposo va a ser el esposo de los papás vaya mamá y también para que lleguen el patio allí del parque miren, van a ver que no me lo confía, está polvosa perdón, niña Elba Chávez, gracias, saludos, bendiciones la niña Elba, es que le estaba hablando y no me sale la llamada ajá, ñalbita háblame, niña Elba, que la he llamado y no me sale la llamada por su modo bonito, digo, va a tener varias visitas sí, al tanto el tiempo, a andar bien apretado a la gente de allá, no le va a alcanzar el tiempo y de niña Doris, niña Doris, que el día que le quiero hablar perdí el teléfono, mira, está mi secretario que acabo de ayudarte que dice que por qué no ponen el nombre en el número sí, por qué no elige a Balmora como manager y de todos modos ya le está manejando esta niña, ¿cómo le queda? lo siento, lo siento bien míreselos en el espejo allá yo no sé con esto llevo los dos ajá, lleva el segundo par a mitad de precio parece que era, puede escoger otro par a ver, pese una meneadita, a ver si cómo sientes no le vaya a pasar igual que las botas que ya no se las viven es que voy a ver, dicen que soy dicen que soy, me quitan dicen, pues ahora me pedí cruz y yo el man y yo no voy a dejar no, pedí cruz hasta que me dijeron el man el pedí cruz yo por eso le decía no se va a echar otra vez la crema la de la cara en el pelo y ni el pelo en la cara déjame apuntarlo como dijeron vaya, pégase una meneadita pues a ver cómo le quedan esos zapatos vamos a ver ¿cómo se llama esto? ¿qué ves fuera de la música? cabal que va, los estudios y el primer que me agarra después es la uña gruesa que tengo aquí sí ahora voy a dejarme la rueda mejor o córteselo a ustedes no, no, ya no me agarra el pantagón está muy gruesa la uña ah, está bien entonces, pero lo siente bien porque la idea es que lo use recuerden que esto es cortesía de mi aida Iris Rivera desde Humacao, Puerto Rico para Sandrita la Santanica a ella le costó mucho poner este dinero pero gracias mi aida Iris gracias yo le veo perfecto los zapatos la idea es cómo se lo siente usted y cómo mueva el chiqui wiki con ellos no, 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 no voy a aguantar los zapatos si no, la solución es arrancarse el dedo ni modo ya va a ver es broma es broma es broma ¿cuál es otra que escoger? para ahí está como me gusta como me gusta le pide mucho el dominor ahí está chiquitito y bien gordito le pide mucho el dominor ahí está Santanica demostrando niña aida Iris Rivera que le quedan bien los zapatos ¿verdad? ¿cuál le aplicaría el segundo para todo lo que sea el grado es el niña tamariz ah ok ah pues coja otro Santanica 50% 50% va a aprovechar Santanica este le queda en 29 puede ser otro que sea igual a este o de menor valor y le queda mitad de precio ah ok vaya Santanica para que aproveche la promoción el segundo por 50 por ciento de descuento ¿cuál es? todos los de viñeta amarilla ese le quedaría 10 dólares pero si le gusta pero no es que me despegue eso ese papel si le va a despegue no yo digo el uno a este así como le hago yo al hijo y otro que se ve igual a este menos mal que venimos ya a Santanica no ya no hayamos abiertas la tienda sí sí porque ya estaba bien tarde esta no me queda ¿quién talla es? 35 no 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 la talla es 37 35 es el precio ¿quién va a ser? que ese es igual a 100% puerto ¿quién? ¿quién? este tiene que ser el 6 ese tiene que ser el 6 sí ¿qué se lo trae entonces el 6? ¿qué se lo trae? ¿qué se lo trae? ¿qué se lo trae? está 99 00 05 pa-ram 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 Sandrita mueve el chiqui-wi-qui espero que lo haya podido copiar mi adorita 70 99 00 05 mire pues el 5 no me entró y y mire este muy flojo ajá le quedó flojo ya tiene que ¿cómo se llama? ya tiene que al 5 y medio pero no el medio no nos tiene porque la diferencia es el mínimo sí mire pues el 6 el 6 ¿cuál que no me entró? 5 ah el 5 ajá este el 6 y a mi familia saludo Víctor René Guao decí si eh que bien 15 Viviana son muy bien con la casa del pueblo ah si nos lleva grande la casa de petián si Sandra Barca saludito a Judith a María un saludo si entró ¿verdad? si ¿cómo le queda? la Mire y la sentira muchas gracias a mi voy a ver el volado ese que me dicen del pedicure dele el pedicure no voy a andar que no aguanto los zapatos no pero esos se estiran fácilmente Sandra dele dele las aguñas vaya modele modele ahí los zapatos tanan tanan sandrita mueve el chiqui wiki hay que arrancar ese dedo sandrita llévenme al pedicure que me lleve él al pedicure yo ahí todo lo puedo hacer un pedicure con una lima ahí déjenmela bien si son montados le van a servir de como le llaman a eso como zapato al pedico chaval mire yo pensé que es colar iba de dientes ya va a ver ahorita los dos malos a ver dele pues sandrita y sandrita modela y baila así definitivamente va a ser ese otro par de zapatos déjenme unas palabras de agradecimiento por favor ahí a niña aida iris ribera hasta puerto rico aquí 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 en general déjesele el saludo aquí primeramente dándole gracias a diopa por las bendiciones y gracias a la niña aida iris ribera a la niña aida iris ribera porque los zapatos me caíron del cielo porque es el suelo de ahí del parque exacto aquí venimos venimos a tener los zapatos y no me han durado sí este ahí estaba ya pensando en comprar otro padre sí porque solo con esto que ando me han quedado sí y los zapatos me quedan bien chivos de arriba y las suelas se me friegan sí y este y por eso este ahí estaba compro mejor las suelas pero va uy que las prendan y todo voy a ver si compro otro par dije yo porque estoy solo con uno y si si solo con eso se me friegan miren ahí van caminando ya a fregarse correcto es por traerlo solo ellos sí entonces el agradecimiento va para la niaida iris rivera hasta humacao puerto rico sandrita te vamos a explicar Dios se lo pague y hay más Dios la va a bendecir porque ella le mandó queridos suscriptores 100 dólares con esos 100 dólares va a pagar los pares de zapatos y el resto se lo queda vamos a proceder a cancelar sandrita quíteselos para poderlo facturar por favor y ahí se va descalza hoy es broma es broma a este va chunya dicen chunya se va a proceder a cancelar queridos suscriptores gracias nuevamente a los del establecimiento por permitirnos grabar saludos a los conectados con el canal de Conectando El Salvador si no se has suscrito suscribanse gracias gracias de verdad también a guadalupe blog vayan a suscribirse a tu canal y ya me estoy dando a grabar ahorita como decía ni ayuda ahí dice Rivera desde humancó puerto rico le manda haciendo la abeja sandrita va a pagar los zapatos y el resto le queda a ella cuánto es venga vamos a abrir el sobre acá yo sé que ya lo tienen que abrir pero vamos lo puedo mandar a coser no estos ya están cocidos estos ya van cocidos y pegan vamos a sacar el pie y ahí venía la plantilla para luego esa va a sobrepuesta es que esa la puede cambiar usted si usted quiere puede conseguir venden plantillas vaya con mucha atención aquí para que vea y mire hágase un poquito para acá para que si no le gustara esa 2, 4, 6, 8, 10 100 dólares y vamos a pagar ahorita 49.50 si le voy a dar 60 y el resto le queda gracias a niña Aida Rivera a Santa México 49.50 se lleva el segundo par 50 centavos también gracias se lleva el segundo par con 50% de descuento entonces a Santa Neca le sobra niñaida 50 dólares con 50 centavos los días 20 uno día 10 se los entrego a Santa Neca y los 50 agradecimientos ahí para la niñaida gracias Dios lo paga niñaida otra vez gracias Dios la bendecirá porque me cayeron del cielo los zapatos mira hasta las lágrimas me viene ella es muy agradecida no siempre nadie le regala a uno por eso me pongo así porque pues si va ella es como una muñequita dice niñaida desde Humacao Puerto Rico le mandamos un abrazo con Santa Neca gracias por confiar en mi persona por confiar en mi canal gracias vamos a dejar hasta aquí el video ahí vemos la expresión de agradecimiento de Santa Neca lo damos hasta acá porque ya están cerrando el establecimiento de comercio gracias a las señoritas que nos atendieron y aquí está su par de zapatos les va la factura muchas gracias y gracias ya puede venir a cambiarlo gracias